Seguramente ya conoceréis el videojuego que sale cuando te quedas en internet en Google Chrome. Este juego es un Runner 2D protagonizado por un dinosaurio, donde tienes que simplemente saltar y agacharte para esquivar los cactus y pájaros. Y ya está, ese es el juego. Y el objetivo de hoy es recrearlo en un día. ¡En un día! Para empezar con la recreación, me he descargado Magica Voxel, el cual permite hacer pixelar en 3D. Y así podría tener el dinosaurio original, pero un poco más... voluminoso. Y acabé modelando tres dinosaurios. El que está quieto, el que tiene la pata izquierda levantada, y el de la pata derecha levantada. Ah, bueno, pero es... con práctica todo se puede mirar más... Luego, en realidad, abrí el mapa que contiene nubes volumétricas y metí el dinosaurio adentro. No moví ni un dedo y ya tengo estos gráficos. ¡Wow! Y hice un desierto con Blender. Lo metí en un real, y a partir de ahí, empecé a programar el movimiento básico del dinosaurio. El cual consistía en moverse a la derecha automáticamente, aumentar su velocidad progresivamente, dar saltos y agacharse. También hice que cuando el dinosaurio toque cierto trigger, parte del desierto se teletransporte junto al trigger, haciendo que el desierto sea infinito. Y finalmente, metí un ciclo de día y de noche. Mi parte favorita es el amanecer. Son hermosas esas nubes volumétricas. Durante el mediodía, todo se vuelve muy blanco. Amigo, este juego es mucho mejor que muchos de Steam, eh. Y a partir de ahí, deja de gustar la cosa. Luego, añadí cactus y pájaros que cuando te tocan, se apara el juego y te sale una pantalla de Game Over. También hay un sistema de puntuación, sonidos y fin. Juego terminado, en tan solo 7 horas seguidas. Menos de medio día de trabajo. Lo empecé el 20 de septiembre y lo acabé el 20 de septiembre. Pero aquí estoy, subiendo el vídeo en octubre. En fin, aquí os dejo el resultado final. ¿Se puede jugar? Ok, se puede. ¿Hacemos un gameplay, amigos, mañana? ¿Cómo salta? ¿Ya? A ver. A ver. Se supone que es esto. ¿What the fuck? Amigos. Están listos. Para ver el mejor gameplay del mundo. Están listos. Ah, mierda. ¿Cómo salto a poquito? ¡Ah! ¿Cómo salto a poquito? No sé cómo agacharme. Ahí está. Eh, eh. Espera, espera. Hay lag. No se preocupe. Espera, espera, espera. ¿Está mejor? Pero sigue yendo un poquito lag, ¿verdad? Ah, así te bajas. Ok, ok. Ya entendí. A ver. ¡Ah, la mierda! Me asusté. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Rehice, amigos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ok, tengo que llegar a 100. Tengo que llegar a 100. A la mierda. A ver. No, por saltar como estúpido. Ok, el sol sí encandila bastante. O sea, parece un sol de verdad. Aquí, ese 40. ¿Watafu? A ver. ¡Uh! Ok, 100, 100, 100, amigos Vamos para el 100 Ah, 40.000, a la mierda ¿Pero en este juego o en el de Google? Uh Ok, llegamos a 100 Uh, había un cactusito chiquito ahí Vamos, vamos ¡No! Ok Ok, próxima meta, amigos, 200 Bien ¿Por qué? A ver Ya no voy a hacer el tonto, amigos Vamos full tryhard Full tryhard, eh Ok, ok Vamos muy bien, vamos muy bien Ok, pájaro Ok, pájaro 200, 200, eh Woof Vamos a llegar Bien, no hay nada ahí ¡Vamos! ¡200! ¡Eh, reíste el juego! Ok, ya no me importaba nada, amigos ¡Juegazo! ¡Juegazo! Re-easy también Amigos, muy bien, ¿eh? Demasiado bueno Lo tienen que probar No va tan mal en el PC Déjenme decirles No va tan mal Es un meme de que va mal O sea, en el stream pa'l sabía que iba mal Pero porque no está en modo juego Bueno, está en monitor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!